Ha hecho sonido del patio, el sonido del patio. Ustedes son un trío, hay un vocalista, hay un líder. Cuéntame cómo es eso, hermano. Nosotros somos una agrupación conformada por tres jóvenes, dos, tres, con un mismo norte. Hacer buena música para la gente de San Francisco de Macorí y toda la región del nordeste, tanto como República Dominicana completa. Ok, perfecto. Entonces, pero cuando ustedes se estén buscando, ustedes van a tomar sus rumbos cada uno, o se van a mantener, nos dicen toditos. No, nosotros somos familiares. Mira, los últimos fueron Chino y Nacho ahí, ya Chino y Nacho no están. No, nosotros vamos a romper récord. Ok, 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 perfecto. Entonces, ¿cuántos temas tiene promocionales y eso? Háblenme de eso. Bueno, temas promocionales tenemos dos. Ahora, temas nuevos vienen muchos en camino. Ok, vienen muchos temas en camino. Ok, perfecto. ¿Con quién le gustaría a ustedes grabar, los muchachos de aquí? Si Dios quiere, con mucha gente, con mucha gente, porque lo de nosotros es romance y lo de nosotros es un mensaje para... Exacto, la línea de ustedes. ¿Cuál es? ¿El dembow, reggaetón? ¿Ustedes son urbanos? Nosotros somos urbanos. De todo. Ok, perfecto. Bien, pero ¿con quién le gustaría grabar? Ahora mismo, con los del momento. Estamos viendo si hacemos unos cuantos features con Tali y Crazy In Design. Estamos moviendo la tecla para eso. Ah, pero ustedes también. Son dos muy buenos talentos de aquí, de la República Dominicana. Háblenme de sus redes sociales, o sea, de la agrupación y la particular. Nos pueden buscar en YouTube como El Sonido del Patio, SDP o Trujillán RD. También nos pueden buscar en Instagram como Trujillán RD. Eduardo Yajelito. Ok, ese es el tuyo. El tuyo. Sí, el mío antes era Don Miguel 0421. Ok. Pero yo tuve que cambiarlo porque hubo mucha gente que... Como el parecido y la cosa. Ah, Don Miguel. Entonces, yo tuve que cambiar mi nombre. Ahora yo tengo en Instagram Diamond Bills, que viene siendo en inglés... Diamante caro. Ajá, el diamante más caro. Ok. Bueno, perfecto, señores. ¿Con qué tema continuamos? La última vez. ¿La última vez? ¿De qué se trata ese tema? Eso es una chica que al final y al cabo se marcha con otro. Sí. Pero yo me quedo con el deseo de más. Exacto. Qué novedad. Sí, tú sabes que uno se empiropa esa canción. Uno se empiropa. Oigan, señores. Continuamos aquí con el talento del sonido del patio en el toque de queda.